la camineta que no vale ayer dirá que no vale chupi el huevo el huevo el huevo el huevo este huevo ¿ teh? ¿ se siente un huevo de chocolate? así si, puede ser ¿se es? así si... el huevo chupi ahora me dicen que la camineta me pende una cita y diez ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada!